buenas noches chicos chicas mis brujitos hoy os traigo un ritual para amarrar a una persona se puede hacer de hombre a mujer de mujer a hombre de hombre a hombre y de mujer a mujer este ritual no necesita luna se puede hacer en cualquier luna preferiblemente que se haga de noche que vamos a necesitar una vela de color rosa tiene que ser rosa si no la tienen de color rosa la pueden roja no sirve otra vela rosa y si no la tienen roja necesitaremos un huevo huevo normal y corriente el huevo que tienen y una fotografía algo puntiagudo para poder romper el huevo este ritual es un poquito más lento porque claro tenemos que romper y luego sellar el amor sellar el huevo con la cera de la vela rosa vamos a empezar a picar el huevo a poquito a poco para que nos entre la foto que la foto que mandaba a mí es un poquito grande creo que voy a tener que hacer un mini pergamino para poderlo meter ya ha quedado agujereado vamos a ver que no se nos vuelque de que se cae si se cae se cae se cae no pasa nada vamos a coger la foto plan si lo tienes que hacer en plan pergamino que sea hacia ti se dobla y otra vez hacia ti porque si no no va a entrar la foto tiene que ser doblando la todo el rato hacia nosotros por lo que queremos es atraer vamos a meter va a costar que me han dado una foto un poquito grande vamos a ver ya está dentro el desgraciado nos ha podido resistir se queda ahora vamos a coger la vela rosa y vamos a sellar tarda un poquito la verdad es que se tarda un poco iremos diciendo una oración con la vela vamos poquito a poco cuidado no no quemarse tiene su se tarda se tarda un poquito porque hay que llenarlo mientras se va llenando de cera la oración os la digo ahora mismo igualmente la tendréis en en la descripción del del vídeo poquito a poco aquí llenando el agujero que hemos hecho así como este huevo es generador de toda vida pido a la madre naturaleza que germine dentro de decís el nombre para que me ame con locura para que venga arrastrando a mis pies decís vuestro nombre así siga el amor nuestro para toda la vida hay que esperarse un poquito esa es la oración nos esperamos un poquito porque aquí todavía como se me ha caído hay que llenar las podéis repetir la oración todas las veces que creáis necesaria seguimos otro poquito más me vais a preguntar después o tendréis la duda que hacemos con el huevo el huevo lo tenéis que enterrar en una maceta da igual si la planta tiene flores o no pero tiene que estar enterrado lo tenéis que enterrar con mucho cuidado de que no se rompa sobre todo que no se rompa si tenéis una maceta en casa podéis levantar un poquito la tierra echar un poquito de tierra poner el huevo y luego volver a poner la la planta encima os repito la oración porque si no se va a hacer el vídeo muy largo porque tengo que esperar que eso se cuaje así como este huevo es generador de generador de toda vida pido a la madre naturaleza que germine dentro de él el nombre para que me ame con locura para que venga arrastrado a mis pies vuestro nombre y así siga el amor nuestro para toda la vida que así sea amén ya la última vez que lo digáis así veis ya está más cuajadito este sería este ritual es muy muy poderoso si lo vais a hacer tener claro a quién se lo vais a hacer porque luego a la hora de deshacerlo ya tenéis que ir a profesionales os recuerdo también que podéis seguirme si queréis por instagram que es rebeca rituales mañana subiré uno para tener abundancia para el dinero que tengáis una estupenda noche así que no se lo haréis que es muy riqueza no se lo haréis entonces Gracias.